Quiero decir que hoy nos estamos yendo de esta hermosa provincia que es Misiones y nos estamos yendo felices y contentos todo el consejo directivo que hoy está recorriendo la provincia ya que en el día de anoche estuvimos en posada inaugurando y ampliando los servicios de nuestra sede para mejor atención de los trabajadores y su familia. Y hoy digo que nos vamos felices también porque vemos que los compañeros de comisión directiva a los que conducen la sesional indudablemente están a la altura de las circunstancias. Por eso los ayudamos, por eso estamos aquí. Y hoy estaba feliz de haber recorrido el cual debe ser el mejor recreo o camping o lugar de descanso en un lugar privilegiado con una vista espectacular, con las comodidades necesarias que debe tener el trabajador y la familia que es el camping que ustedes tienen y que se ha inaugurado hace poco. Esas son obras y preocupaciones de los compañeros dirigentes, lo que decía Lugo, que él hace lo que él sentía cuando era trabajador. Él está transmitiendo a través de lo que hoy tiene posibilidades de crear y de hacer con los compañeros de comisión, de lo que sentía en su hogar, de lo que sentía su mujer, de lo que sentían sus hijos, de tener un gremio donde contenga a la familia. Y esto es lo que somos nosotros a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina. Los trabajadores gastronómicos somos una gran familia. Trabajamos y vivimos todos los días tratando de imaginarnos qué más podemos darle al trabajador y a la familia. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es nuestra obligación. Por eso estar hoy inaugurando seguramente uno de los mejores edificios con las estructuras de las atenciones primarias de la salud, ampliaciones que tienen que ver con los consultorios médicos, con los profesionales del primer y segundo nivel, con la ampliación de las oficinas donde tienen que trabajar los dirigentes, los profesionales y con la escuela de capacitación, donde bien lo decía el secretario general. Yo creo que hoy Iguazú es uno de los lugares privilegiados que tiene la Argentina y misiones en los cuales podemos demostrar la maravilla que tiene Misiones, que son las cataratas. Pero más allá tenemos otras riquezas, que son su tierra, que son su gente, lo que ha crecido Iguazú en poco tiempo. Yo hace unos años que no venía y realmente me voy asombrado. Hoy recorriendo, después de visitarlo al obispo, recorríamos con el compañero Ramón Puerta, todo lo que es la costanera, el centro, que no lo había hecho en otras oportunidades. Y le decía a Ramón lo que ha crecido Iguazú. Y tiene que crecer más, porque nuestra población gastronómica, que es lo primero, porque aquí Iguazú es turismo, es lo primero. Y tenemos que competir y tenemos que trabajar todos, el intendente, el gobernador, el sindicato. Por eso de nuestros recursos ponemos la capacitación con nuestra plata para trabajar, para brindarle a aquellos que salen de la escuela capacitados para que sepan hacer valer su trabajo, su profesional, lo que han estudiado, lo que se han capacitado. Y eso es más salario, es más valor agregado. Y esto no lo paga el empresariado, no lo paga el municipio, no lo paga el gobierno de la provincia. Lo hacemos nosotros mismos, con nuestros propios recursos. Por eso nosotros no vivimos del intendente, no vivimos del gobernador, no vivimos de los Kirchner. Nosotros tenemos la obligación de administrar los recursos de los trabajadores. Y nosotros tenemos la obligación de gestionar. Y tenemos la obligación de transparentar. Y como somos libres, como transparentamos, podemos decir lo que sentimos, lo que millones de argentinos nos dicen. Lo podemos decir nosotros, desde el lugar de esa libertad que tenemos. Porque acá no hay que ser cautivo. Lamentablemente hay muchos empleados públicos que son cautivos, son cautivos del político. Porque si no lo apretan, lo amenazan, que va a perder el trabajo. Si no vota, tal o cual. Necesitamos ser libres. Por eso nosotros no vivimos de los subsidios. A nosotros el gobierno nacional, a este gremio y a la obra social, nos deben más de 100 millones de pesos, que seguramente lo van a utilizar como utilizan los salarios de nuestros jubilados, que le niegan el 82% en salarios paupérrimos que ganan nuestros viejos. Una presidenta se da el lujo de decir que es peronista y vete a la ley. Pero esto no va a quedar así. Lo hablamos con el compañero Puerta, que vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando por ese 82%. Y también vamos a luchar por lo que decía el general Perón, que era el fiti-fiti, que era el 50% de las ganancias del empresariado. Pero antes que eso, le digo a Moyano, le digo a los Kirchner, le digo a Moreno, preocupense por la inflación. La inflación es la que nos mata. La inflación nos come los salarios. La inflación es la que da más hambre. Allí hay que luchar por la inflación. Nosotros firmamos un convenio del 35% hasta el año que viene. A fin de año no nos sirve más porque se nos comió la inflación, porque perdió el poder adquisitivo, porque nuestras mujeres, los que van a la carnicería, al mercado, se dan cuenta de que se incrementó justamente los artículos de la canasta familiar, de lo que consumen, de lo que ganan. Aumentaron los colegios, aumentó la salud, aumentó el agua, aumentó la luz. Entonces, nosotros no queremos discutir salario cada seis meses o tres meses, porque ya vivimos la Argentina de la hiperinflación y no la queremos volver a vivir. Por eso queremos trabajar por una Argentina en paz. nosotros somos somos peronistas y respetamos a todos aquellos que no piensan como nosotros. En nuestro gremio tienen las mismas condiciones de aceptación el que piensa como nosotros y el que no piensa. Porque es un trabajador, sea comunista, sea troquista, sea radical, no nos importa, nos importa el ser humano. Nos importa ese porque ese tiene hijo, tiene familia y nosotros tenemos que atenderlo.